A mí me dio la impresión, no sé si estoy en lo incorrecto, pero me dio la impresión de que sos una persona organizada. Ya me dirás tú si es cierto o no, pero al menos eso da la impresión. Y mi pregunta es, ¿siempre fuiste así o en algún momento decidiste ser así y por qué? O sea, ¿de dónde nació eso de llevar tu vida como en un, no sé si rutina, pero sí como tener ciertos patrones que no dejas a un lado? Fíjate que siempre he sido un poco organizada, pero no con todas las cosas. Hay cosas en las que me cuesta, supongo así como, no sé, la U, no, espero, bueno más o menos. Pero como es que lo que pasa es que tengo muchas cosas en mi vida, o sea, si te das cuenta, en mi rutina sí hago varias cosas al día. Mi trabajo obviamente, el trabajo te consume tiempo, entonces estoy ahí de 9 a 6 casi que todo el día y aparte el tráfico. Entonces como que hay muchas cosas que sí afectan tu día. Sin embargo, hay cosas en las que tienes que ser más intencional a la hora de poder organizarlo. Por ejemplo, con el tema de la comida, mucha gente me dice así como que ¿por qué pesas tu comida? O sea, ¿cuál es el chiste? Y hay un gran tema detrás de eso, pues, pero digamos, dependiendo, si tú tienes un objetivo al que quieras llegar, tienes que como planificarlo. Entonces, si tú quieres llegar a cumplir ese objetivo, pues obviamente tienes que tomar notas de lo que quieres hacer, lo que, porque digamos, no sé si los voy a hacer bolas y no quiero hablar mucho del tema para no confundirlos, pero digamos, si tú tienes un objetivo físico, hay como que dos caminos. Un déficit calórico y un superávit calórico, dependiendo cómo estés tú físicamente y qué es lo que quieras lograr. Entonces, digamos, si tú solo comes saludable solo porque sí, vas a mantenerte probablemente en donde estás. Pero si tú realmente quieres un cambio, tienes que crear el cambio en ti, ¿verdad? Entonces, puedes registrar lo que comes y ahí vas viendo cuánta proteína estás comiendo, cuántos carbohidratos, cuántas grasas. Entonces, eso es un indicador que puedes mejorar. Entonces, ahí he aprendido a ser un poquito más organizada en ese sentido y de ahí, pues, con la casa que me casé hace un año, aprendiendo todavía cómo organizarnos, adaptarnos a este nuevo estilo de vida, como que más cosas en qué pensar literalmente, o sea, qué vamos a comer. Al final, si no tratas de empezar a ser organizado, como que la vida te consume y es un poquito de empezar poco a poco. Siempre es lo que es lo que digo siempre, o sea, es como que empezar poquito a poquito con tareas que vayas pudiendo como dominar y así ya vas haciendo, pues, un cambio más grande poco a poco. Sabes que, bueno, yo tengo el mal hábito de, digamos, intentar organizarme, pero, digamos, yo estoy organizado en mi desorden. Siempre, siempre tengo ese chiste en mi habitación, sobre todo, porque yo tengo, digamos, si mi mamá entra allí y dice, tenés un tiradero. Pero yo digo, no me lo muevas porque yo sé dónde está cada cosa, donde tengo guardadas mis facturas, donde tengo guardado mi tal cosa, donde tengo guardado mis papeles, donde tengo guardado cosas importantes. Todo lo tengo organizado dentro de mi desorden. A veces, cuando suelo cambiar de lugar las cosas, por alguna razón, desaparecen cosas que ni siquiera me deshice de ellas. Y yo digo, pero es que si no hubiera movido esto de aquí, hubiera parecido. Entonces, creo que también es como cuestión de tener todo en tu cabeza, por lo menos estructurado como lo querés. Y ya después vas viendo si se puede o no. Y ya después vas viendo si se puede o no.